Y bueno, me encanta jugar FEDCAP y disfruté mucho. Después cuando fui a la canucha, la gente, las chicas, las lunetas, me venían a hacer una foto y yo me volví a creer. Pero bueno, es todo nuevo por mí. Sí, para Bettina y para Florencia. Felicitaciones primero. Gracias. Y después, bueno, preguntar a las dos qué sienten haber jugado con un récord de público para FEDCAP en Argentina. Bueno, fue algo que le dije al capitán anterior, a Cayo Rivera. Lo encontré el otro día en la cena y le dije, Cayo, más allá de cómo salga la serie, yo quiero romper un récord tuyo. Y qué cantidad de público. Así que bueno, ahora se lo tengo que decir en persona. Y no, la verdad que esto es un poco gracias a todo el departamento del tele femenino, a Silvana Coraziano, a las chicas que están con las redes sociales a full, a todos ustedes que colaboran permanentemente y no esta semana, sino vienen siguiendo con los resultados y los torneos a las chicas. Y se armó un lindo grupo de gente que motivó a mucha gente a venir y la verdad estamos encantadas por eso. Y espero que mañana haya más gente todavía para por ahí compartir una victoria con nosotras. los excited. No, vamos a estar de agradecimiento a toda la gente que vino. No sorprendió, pero teníamos ganas de que tenis tan bueno. Te dio hasta discusiones y todas pusimos en la visita bañera la asociación. Silvana Coraziano, Marial Karlец, una liada con ella que también es el gran esfuerzo. y María también así que no, gracias y felices por esta cantidad de gente que vi Florencia, hay un golpe que durante el partido te salió perfecto, para mí fue el Slice y quería saber si es un golpe con el que te sentís cómoda habitualmente o fue implementado por arriba que tenías enfrente no, es un golpe que me siento cómoda creo que es una de las mejores tiras me encanta tirar el Slice a veces abuso de ese golpe pero es el cual cuando en los momentos me gusta juegos de tiro y me da mucho sí, me ayudó muchísimo una pregunta para Florencia o Etina ¿te sorprendió el juego de la China? no, no, creo que la China salió a hacer lo que ella sabía hacer jugar un poco más recto que con efecto y creo que la China de las asiáticas tiene que insistir en el juego porque están en nuestro grado o sea, jugar en cancha rápida nosotros sabíamos eso a pesar de no tanto salvas sabíamos que si iban a salir a hacer eso entonces yo estaba en todo el partido traté de jugar un poco más pesado más alto sobre la red y me haría con los nex capaz me salió nada a la perfección por los nex pero puede ser mi mi estilo de juego nada ¿hacemos un grupito de radio? ¿sí?